Si quieres comer iguala yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguala yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se sale a calentar En el patio de Tijuana se sale a calentar Uyuyuy que iguala tantea miren como se menea Uyuyuy que iguala carrona miren como abre la barra Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su pala Uyuyuy que ya le encontró Uyuyuy que se sube al palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuyuy 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así somos mamá, un saludo con mi gente de barrio, y también de Cuyacán, rancho de Jesús, cariño, yo nunca te olvido, olvido a ti de llevar. Y por supuesto, dándole salida a los temas que están pidiéndonos y solicitándolos, vamos a darle lectura, por supuesto, a los tradicionales papelitos, saludos para José Saucedo, para su esposa, Ana Rodríguez, y para todos sus amigos de Ciudad Altamirano, por supuesto, a la gente que se dejó de venir de Ciudad Altamirano, hoy, ahí está viendo el disco de 15 años, a Chacámero, a Chacámero Grande, por supuesto, guay, que se me está pasando muy bien, por supuesto, a nuestro gran amigo, a nuestro gran amigo, Johnny Ramírez, por supuesto, también está en sus brazos, claro que sí, vamos a mandar saludos de allá para el médico.